Bien, pues bienvenido a esta tu casa. Muchísimas gracias doctora. Y vamos a. Gracias por preocuparse, así como otras personas que hicieron contacto conmigo en los días que estuve ausente. Es que no se puede perder la demostración de cariño, es algo muy importante, ¿No? Gracias. Bien, pues hoy sabemos que los miércoles son cardiológicos, pero la cardiología está entrelazada como es natural, con muchas subespecialidades, y hoy traemos justamente un especialista en una de esas subespecialidades que nos toca a todos, ¿No? Porque la doctora Betania Martínez es una anestesióloga, intervencionista del dolor, ella se graduó de anestesióloga, pero se fue a Estados Unidos, específicamente a Boston, donde hizo una especialidad en manejo del dolor, y posteriormente se fue a Brasil y a Chile, o sea, que es una persona muy preparada en esa área, y es presidenta del capítulo dominicano del dolor, de la asociación internacional o latinoamericana de cuidados paliativos. Buenos días, doctora, para nosotros es un placer tenerla aquí, y sobre todo el tema que vamos a tratar, que es el tema de cuidado paliativo, y terapia del dolor en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, así que, doctora, para nosotros es un placer. Para mí también esta mañana un honor estar con ustedes, y sobre todo con quienes les escuchan, pues para poder compartir un poquito y poder nutrir a todo aquel que necesite en un momento determinado de los servicios en dolor y los cuidados paliativos. Bien, bueno, doctora, como ya yo le explicaba, nosotros hablamos aquí para el pueblo llano, el pueblo dominicano, y el mundo que nos escucha, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a empezar definiendo, ¿qué es la terapia paliativa? ¿Qué es eso? Los cuidados paliativos se definen como las atenciones para pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles. Esos son pacientes que tienen enfermedades ya, por ejemplo, como hipertensión arterial, enfermedad cardíaca congestiva, enfermedades bronquiales, enfermedades crónicas reumatológicas, o pacientes que tienen pae, pae, oncología. Cáncer, ¿no? Cáncer. Entonces, estos son cuidados. Son los más frecuentes, ¿verdad? Entre otras cosas, están entre un veinte y un veinticinco por ciento de las atenciones que presenta los cuidados paliativos y que son administrados por los cuidados paliativos en ese tipo de pacientes. Tú puedes tener un paciente con una enfermedad inmunológica, vamos a llamarlo una enfermedad reumatológica, que eso es un lupus, tú puedes tener una enfermedad, como se está hablando en los últimos tiempos, para manejo con los medicamentos biológicos, pero son enfermedades crónicas. Sí, claro. Ese es el paciente que tú tienes con una enfermedad renal. Son los pacientes que están siendo llevados a diálisis. Sí. Esos pacientes son crónicos, no transmisibles, que tienen síntomas y que necesitan de un conocedor que los ayude a estar enfrentando esas condiciones, no para prolongarle la vida innecesariamente, sino para aliviar su sufrimiento en medio de su enfermedad. Entonces, los cuidados paliativos sirven para tú poderle darle ese confort en medio de una enfermedad crónica. Calidad de vida. Calidad de vida. Y sobre todo, que ya en la actualidad, el dolor se convirtió, no solamente en que yo tengo un síntoma, yo tengo dolor, yo voy al médico. El dolor ahora mismo es una enfermedad en sí misma. Eso quiere dejar dicho que tienen que ser tratados, evaluados, por médicos que puedan ayudar a aliviar esa condición, porque no va a mejorar, sino que vamos a poder ayudar a controlar ese sufrimiento que ellos entienden que es dolor, pero que ya se convirtió en una enfermedad. He escuchado decir a algunos pacientes que llega un momento que ya los medicamentos como que no surten el efecto para aliviar el dolor. ¿Qué se hace cuando, si es real este momento, cuando llegues a esa situación? Eso es correcto. Tengo dos perdientes. Están los pacientes crónicos que están acostumbrados a beber analgésicos comunes. Ibuprofeno, voy a mencionar los nombres para que lo puedan entender la audiencia. Claro. Bebo meloxicán, bebo desquetoprofeno, bebo de todo. Diclofenal, como dicen. Exactamente, pero me lo tengo que beberme diario, dos diarios, tres diarios, porque ha subido la tasa de los pacientes hipertensos y los pacientes renales, porque hay tanto sangrado gastrointestinal, por el uso abusivo de los analgésicos, o los que se llaman los ailes. Entonces llega un punto que ese medicamento ya no va a surtir ningún tipo de efecto, te va a calmar, pero no va a ayudarte a tú tener una mejoría. Entonces ahí donde entra el especialista en manejo de dolor, conocedor del proceso en que tú estás entrado. Entonces ahí donde nosotros evaluamos al paciente, vemos qué enfermedad produjo esa sensación que se llama dolor, que no te ha dado confort, y uno evita la transmisión o evita que se siga produciendo el proceso de la generación del dolor hasta que tú lo sientes. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Evaluamos al paciente, vemos sus diagnósticos y empleamos lo que el conocimiento nos permite frente a ese paciente. Lo mejor, las técnicas intervencionistas en manejo de dolor. ¿Cuáles son? La gente llama bloqueo. Ah, me van a bloquear. Sin embargo, no solamente son los bloqueos peridurales con esteroide, eso lo hace alguien simple con una formación límite. ¿Ustedes lo hacen en la casa eso? No. Se pudiera hacer bajo sonografía en pacientes específicos. El especialista en manejo del dolor no hace procedimientos así. Lo hace bajo medios que te puedan permitir ver dónde entra la aguja y bajo qué nervio está actuando. La información que está produciendo eso que llaman dolor. O sea, que esa técnica de bloqueo, que es muy frecuente, porque yo recibo pacientes que van a hacerse evaluación cardiovascular para hacerse eso, no se hace en la casa. pudiera realizarse con un personal calificado, con estructuras calificadas y con consentimientos informados que produzcan ese trámite en una casa. ¿Quiénes pueden hacerse? Los pacientes que están en cronicidad o terminalidad de la vida, que necesitan carmal el proceso de dolor en que están evocados y que no pueden ser trasladados. Tú no puedes tener un paciente, como hemos visto a lo largo de nuestras vidas en República Dominicana, pacientes que están ya en su final de vida, en sus casas, con sufrimiento agónico. Claro. ¿Más que hoyazo fue eso? Bueno. Terapia del dolor, le pusieron tropofolio, hizo un paro respiratorio y falleció. Entiendo que él hizo un asunto más que de dolor de su propio proceso de adicción. Él utilizó medicamentos para otro tipo de uso inadecuado y produjo entonces muy probablemente la complicación final que fue su muerte por el uso inadecuado de un medicamento que se llama Propofol, que es anestésico, que no es analgésico, sino que tiene otro tipo de uso que no fue el correcto que él utilizó. Usted dijo algo sumamente importante. ¿Quiénes pueden recibir este tipo de tratamiento? Pero yo le haría la pregunta al revés. ¿Quiénes pueden brindar estos tratamientos? Usted tiene la especialidad de anestesiología también. ¿Todo anestesiólogo puede manejar el tema de los dolores crónicos, como te ha descrito? Evidentemente que no. Evidentemente que no, porque la currícula o lo que se llama la especialidad de anestesiología solamente te enmarca al proceso quirúrgico. O sea, un anestesiólogo regularmente puede manejarte el dolor quirúrgico o posquirúrgico. Eso que en la actualidad hay muchos anestesiólogos que gracias a Dios están incursionando en lo que es el manejo del dolor, pero el agudo, el quirúrgico. Ya cuando tú vas al manejo del dolor crónico o al manejo del dolor oncológico, ya lleva la especialidad. Claro. De manejo de dolor y cuidados paliativos que ya existe en el país. Entonces, como tu pregunta es bastante clara, el manejo del dolor, no todo anestesiólogo tiene el entrenamiento para poder realizar la otra parte que corresponde en el manejo del dolor crónico y sobre todo el oncológico. Claro, es una pregunta muy interesante porque ocurre que ustedes manejan pacientes terminales, ¿no? Es muy dramático tener un paciente con un dolor, ¿no? Paciente con cáncer. Yo hablo con conocimiento de causa por un familiar y es doloroso no solamente para el paciente, sino también para todo el familiar, porque es una persona que está sufriendo y con el tiempo sabe que los OPAs crean resistencia y hay que ir aumentando la dosis hasta que a veces no le hace nada. Entonces, ustedes justamente ahí es que intervienen, ¿no? No, nosotros intervenimos en todo el proceso. Los cuidados paliativos, inmediatamente tú tienes un paciente con una enfermedad crónica, debe tener un cuidado paliativo. Ahí no solamente tú vas a manejar dolor, tú vas a manejar las náuseas, los vómitos, la pérdida del peso, la parte psicológica, la parte espiritual, tú vas a manejar todo lo que son los síntomas que regularmente todo paciente crónico va a presentar. En los pacientes oncológicos o en los cuidados paliativos tú tienes dos vertientes, tú puedes entrar y puedes salir del cuidado paliativo, porque inmediatamente tú tienes corregido el síntoma que te lleva a cuidados paliativos. Si tú lo corriges, tú sales de cuidados paliativos. Pero si tiene otra vez síntomas y ya entras a la parte terminal, se llama final de vida, donde el cuidado paliativo debe de entrar para poderle darle el soporte a todo paciente que entra. República Dominicana ya no debe estar en esas condiciones. Todo paciente, sobre todo vamos a hablar ahora del cuidado paliativo en el oncológico, no puede irse a su casa sin un cuidado paliativo. Eso demanda el paciente con cáncer. Claro, ya tú no puedes estar mandando un paciente diciéndole vete para tu casa porque yo no tengo más nada que ofertarte en cuanto a parar la enfermedad. Claro. Tú tienes que irte con un equipo de cuidados paliativos para tú no desamparar a un paciente en el final de su vida. Porque la misma constitución, en su artículo 60, aunque yo no soy abogado, lo dice, tú tienes que darle atención a todo dominicano hasta que fallece. Entonces eso le está mandando a sus casas, vete para tu casa, que yo no tengo manera que hacer cuidado paliativo y vete a tu casa. O en su defecto, dentro de la misma enfermedad, tiene que pasar a cuidados paliativos para que conjunto a las demás especialidades que está manejando el paciente, intervenga el cuidado paliativo. Cuando tú hablas de cuidado paliativo, ¿qué engloba eso a un paciente? O sea, yo tengo un paciente X, por ejemplo, una falla cardíaca que yo le estoy manejando como cardióloga, pero tú sabes que los pacientes en falla hacen edema, no pueden respirar, por la disnea, por la congestión. ¿Ustedes qué haría un cuidado paliativo en un paciente con una falla cardíaca? Me encanta esa pregunta. Y me encanta porque eso es parte de lo que hemos querido traer a programas como esto. Ustedes manejan la enfermedad con todo lo que ustedes saben. Ahora, ustedes se complementan con los cuidados paliativos. Esa parte del edema, la parte linfática es manejable. La parte del edema, la hinchazón, que ustedes le ven a un paciente en las piernas, en el abdomen. Que se le hace bastante incómodo a pararse, bastante incómodo hasta para sostenerse e ir al baño. Crea limitación. Entonces, uno emplea el recurso de los cuidados paliativos para drenar ese edema, para drenar esa hinchazón. Drenar es sacar líquido. Sacar ese líquido para que puedan tener entonces una mejor condición de movilizarse. Porque es verdad que yo tengo una insuficiencia cardíaca. Claro. Pero eso no quiere dejar dicho que yo estoy muerto. Claro. Yo lo que tengo ahora es la hinchazón de las piernas, la hinchazón del estómago y la condición que no me permite prácticamente ventilarme bien o respirar bien. Entonces, el cuidado paliativo con ese control de síntomas tiene un programa. Nosotros tenemos un programa para ese tipo de pacientes. Entonces, ayudamos a que ese síntoma o los síntomas que puedan estar presentando junto con el médico cardiólogo, pues puedan tener una condición de vida. Porque es muy triste ver, mami tiene una insuficiencia cardíaca, la tengo ahí, pero mami no está muerta, mami está escuchando, mami está bien, pero para pararle es un problema, se me ahoga cada rato, pero entonces vamos a darle las atenciones, el control de todos esos síntomas para que mami esté en condiciones hasta que Dios quiera, porque solamente el día lo sabe Dios. Exactamente. Sin embargo, es muy bueno cuando tú puedes decir, mami está controlada, mami tiene insuficiencia cardíaca, está estable, mami se para, mami come, mami el día de la madre está con nosotros, mami hasta quiso ir a don pasito, quiso que nosotros la sacáramos en su sillita y que fuéramos a comer un helado con ella, pero ten condiciones de estabilidad, porque todos nos vamos a morir, malo es morirse sin atención, sin siquiera tú darle una condición a ese paciente que tiene la necesidad de recibir. A mejorar su calidad de vida. Los pacientes renales. Eso te iba a decir, los pacientes pulmonares que tienen enfisema, que tienen bronquitis, pero sobre todo los enfisematosos, ¿no? Que hacen y los asmáticos. Ustedes intervienen también. Eso es correcto, se evalúa la condición, se ve, porque hay también un problema, hay muchos de esos pacientes que no llevan a cabo sus tratamientos. Entonces entran en la cronicidad y entran en la manifestación de todos los síntomas. Entonces lo que uno hace que los evalúa, ve cuál es el síntoma importante que tiene, lo corrige y tú lo pones funcional. Eso es como, por ejemplo, yo tengo un vehículo del año 70, del año 80, pero está funcionando y con eso yo me muevo, no me mojo, no ando a pie, pero... Y me transporta. Y me transporta. O sea, no todo el mundo va a poder comprarse la jipeta del año, aunque sea el sueño y aunque quisiera. Pero tengo un vehículo que me puedo mover. Yo estoy vivo y quiero sentirme en condiciones que pueda poder dar algo más de mí. No es prolongación, es calidad. Y la calidad existe. Y qué bueno que podemos hablarlo en este programa. Hay muchos médicos que de hecho hacen énfasis en esto y pero en esta parte siempre lo hablan con la familia. Siempre es bueno hablarlo con con profesionales como usted. Claro. De que a este paciente lo que hay que brindarle ahora mismo es calidad de vida. Claro. Y hay condiciones para hacerla, sobre todo manejar dolor. Hay muchos pacientes... Que es lo más mortificante. El sufrimiento que les causa esa inconformidad. Yo tengo algo que no me gusta y se llama sufrimiento, pero eso se traduce en dolor. Hay algo en una parte de mi cuerpo que no está funcionando y está mandando una señal a mi cabeza que en X sitio, en el hombro, en el brazo, en el intestino, en el abdomen, ahí está mandando esa señal y yo me siento inconforme porque está mandando una señal perpetua y no calma, al menos que yo no me beba. Es el medicamento. Y ese medicamento que estás bebiendo puede producirte peores condiciones, peores complicaciones, por el uso abusivo, no solamente de un opioide, sino también de un analgésico. ¿Cuántos pacientes en la actualidad hemos visto que han tenido hipertensión arterial y cuando tú comienzas a investigarlo, uso abusivo de AINES? Sí. ¿Cuántos pacientes llegan a tener sangrado gastrointestinal? Claro. Uso abusivo de AINES. ¿Cuántos pacientes están siendo renales por el uso abusivo de los AINES? ¿Y por qué síntomas es? Por dolor. Por no haber sido tratado adecuadamente. O ellos se tratan ellos mismos. Los AINES, señores, son los analgésicos no esteroideos que incluyen medicamentos muy populares en la población, como es el diclofenad, el ibuprofeno. Que usted va a cualquier problema. No, pero la gente, los gente va y te dicen, ellos no dicen diclofenal, dicen diclofenal, es que dice el pueblo común. Y van a las boticas populares o la farmacia del pueblo y lo compran indiscriminadamente, como dice la doctora. Yo recuerdo un paciente que yo lo manejé porque el paciente cayó en una falla hepática. El paciente tenía un dengue y se manejó él en su casa tomando mucho acetaminofén. Que tú sabes que el acetaminofén aparentemente es muy inocuo para la gente, pero no es así. O sea, usted no puede ingerir más de dos a tres gramos al día de acetaminofén. Él lo ingirió en grandes cantidades y llegó con una falla hepática que hubo que manejarse en intensivo y por suerte el paciente salió. Pero eso pasa a cada rato, ¿no? Que tú ves paciente que por el uso del diclofenal, del ibuprofeno, de la aspirina, señores, la aspirina, que son muy usadas por los dominicanos de manera indiscriminada porque la aspirina tiene su sitial. Es un antiagregante, antiplaquetario excelente. Pero es un ácido, entonces también agrede la mucosa. Hay muchos sangrados gastrointestinales que le llegan a uno porque todos nosotros, en nuestra formación de médico general y de internita, tuvimos las emergencias de este país y llegan muchos sangrados gastrointestinales por el uso de la aspirina, indiscriminadamente, ¿no? Eso es correcto. En la actualidad, como ya tenemos muchos años como especialistas en manejo del dolor, ya hay muchos médicos de especialidades que refieren los pacientes a las unidades en dolor. Exacto. Porque entienden que ya el control de la enfermedad ya lo tienen, pero continúan mandando esa información de inconfort que es el dolor y mándaselo al especialista en manejo del dolor para que con el conocimiento, con las técnicas que conoce, pueda modularlo. Modularlo es transformar, cambiar, paliar, quitar lo que es el dolor. Entonces, los especialistas en manejo del dolor, a eso es que nos abocamos a ayudar conjuntamente con las demás especialidades a que ese paciente tenga calidad de vida, a que ese paciente tenga una mejor conformación y que sea útil. Ese mismo paciente no solamente es el de espalda, no todo es quirúrgico. Claro. No todo es... Aquel que es muy frecuente. Y, por ejemplo, se hacen diagnósticos simplemente porque vemos una resonancia y vemos que tiene, evidentemente, o una protección o tiene una condición, pero se compagina con el síntoma que tú tienes en la actualidad. Es quirúrgico realmente. Y según basados en la evidencia de lo demostrable, dice que solamente el 10% del dolor de columna es que va a cirugía. El otro 90% es de manejo clínico, de manejo de dolor y que debe de ser bien llevado porque va a cronificar todo aquel paciente que tenga por encima de tres meses, que yo me imagino que el que está escuchando desde aquí dice, uf, pero yo tengo un montón de tiempo. Que ahorita lo vamos a ver a través de las líneas de comunicación. Eso es correcto. Pero en este momento nos vamos a una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!